como ingeniero del sistema y el sistema de computación adelante Robert por favor pasa a disculpar, tengo problemas de audio porque estoy de viaje ya, excelente Cintia, tus palabras bien Robert, muchas gracias gracias también a todas las personas gracias a ti por apoyarnos bella Cintia no, al contrario, al contrario a ustedes por pedir la colaboración dentro de lo que se pueda, vamos a estar así muy contenta, de hecho, muy buenas tardes con todos Cintia me invitaba, los voy a acompañar en la conducción del evento este día precisamente bueno, con la actividad, este seminario internacional de ingeniería del software que se va a llevar a cabo precisamente hoy 30 de agosto, además feriado seguramente tal vez ha tenido choque con alguna de sus actividades, tal vez como Aldo están en viajes pero bueno, que mejor también que le demos un poquito de tiempo para capacitarnos más, para a captar más conocimientos que sirvan también para nuestro desarrollo y desenvolvimiento profesional muy buenas tardes con todos sean bienvenidos a este seminario en él vamos a tener tres tópicos importantes empezaremos viendo con el magister Elvis Ruse precisamente lo que es ingeniería gráfica bueno, él un poco desde la experiencia que tiene en la institución donde se encuentra en Estados Unidos más adelante vamos a tener también la presentación este tema que va a ser un poco también el respaldo al seminario de este día ¿no? que es ingeniería del software y finalmente vamos a terminar con desarrollo del software por componentes precisamente tres temas desde diferentes aristas no solamente en el plano temático sino también dentro de un plano geográfico distinto ¿no? Estados Unidos Inglaterra y Perú también van a tener su representatividad en el evento de esta tarde les damos la más cordial bienvenida y bueno sin más que decir vamos a presentar a nuestro primer expositor se trata de Elvis Rusnel Capilla-Kispe respecto de su educación él ha hecho un máster en ciencias de la computación máster en computer science en la universidad de las campiñas bueno ¿qué más podemos decir de él? en Brasil ha estudiado ingeniería civil en la universidad nacional del altiplano es egresado en nuestra alma mater además que este 29 de agosto ha estado cumpliendo un año más desde su creación un poco acerca de su experiencia profesional él actualmente se desempeña como ingeniero de software en Google una compañía que ha captado a grandes talentos a nivel mundial uno de ellos Elvis talento puneño peruano y qué mejor aún representando la universidad nacional de altiplano también se encuentra o ha se ha desempeñado como creador de contenido en California Estados Unidos podemos mencionar acerca de él también de su experiencia en Sao Paulo Brasil en el laboratorio de Imagine Data Science propiamente también como ingeniero internista en Facebook seguramente él nos va a dar cuenta mucho más acerca del trabajo que ha venido haciendo durante estos años como profesional y cómo se ha ido desenvolviendo sin más que decir los vamos a dejar con este tema tan importante el primer tópico en este seminario internacional de ingeniería de software ingeniería gráfica el primer tema adelante la sala es toda tuya muy buenas tardes ok muchas gracias estimada Cintia por el pase bueno en primer lugar siempre quiero agradecer una vez más al ingeniero Robert por hacerme llegar la invitación muy amablemente y a través de él poder llegar también a todos mis compañeros estoy seguro que están en esta situación tan difícil no debe ser tan bonito pero estoy seguro que ya la virtualidad los ha acostumbrado a nuevos retos y qué más o qué mejor que a nosotros que nos formamos en esa área de la computación y si vemos la óptica desde ese lado pues esto nos ha ayudado bastante a poder modernizar muchas instituciones del Perú y en el tiempo que he estado aquí en el Perú ya hace más de un año trabajando remotamente he aprendido que el Perú necesita una modernidad tecnológica he venido trabajando en ello en los sectores de educación y no solamente cumpliendo tal vez mi labor dentro de Google entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla he preparado una pequeña presentación que estoy seguro que nos va a ayudar hoy a poder entender mejor el tópico que voy a tocar aquí está ya lo tenemos ok tal vez alguien me pueda confirmar que mi pantalla está siendo compartida si se nota si se nota Elvis ok perfecto bien entonces voy a hacerlo en pantalla completa y empezar bien como ya Cintia hizo la presentación mi nombre es Elvis Capia normalmente me conocen de esa manera yo empecé estudiando en la Universidad Nacional de Altiplano Ingeniería de Sistemas y creo que el punto de partida para llegar hasta donde hoy estoy ha sido involucrarme en los concursos de programación ya después de culminar la universidad hago una maestría en ciencias de la computación que estaba bastante alineado a la inteligencia artificial aplicado al área médica después mientras desarrollaba esta maestría y hacía algunos algunas aplicaciones para procesar imágenes médicas pues me meto también un poco de lleno en la computación gráfica después vuelvo a las competencias de programación y así ¿no? entonces he estado como que desenvolviéndome en diferentes áreas y pues el día de hoy les vengo a presentar lo que es la computación gráfica y mencionar que este área en los últimos años diría en la última década se ha convertido en un tópico transversal ya que ha ayudado a desenvolver mejor las ideas a poder plasmarlas en muchas áreas muy muy importantes como la medicina la ingeniería también el área de la educación etcétera entonces es por eso que es muy muy importante este área de la computación gráfica actualmente trabajo como ingeniero de software en Google Canadá también he estado trabajando como científico de datos en Facebook Inglaterra también en Lead Code en Estados Unidos como creador de contenido alguna vez también un startup así que he intentado hacer todo lo que creo que podría ayudarte a crecer a mejorar como persona profesionalmente y creo que también gracias a eso he podido llegar y que la empresa también me pueda permitir plasmar mis ideas en proyectos y para empezar voy a mencionarles la estructura de la cual va a tratar esta presentación primero quiero mencionar que más que una presentación a profundidad sobre un tema específico lo que hoy voy a buscar es que podamos tener una vista general de lo que es computación gráfica y si alguno de ustedes está interesado en profundizar un tópico específico pues siéntase libre de hacerlo de contactarme al final de la presentación para poder mandar el material necesario para que lo pueda profundizar considero que esto es más importante ya que de esa manera vamos a todos poder tener sus conceptos fundamentales ya que después poder profundizarlos me parece que ya es más una labor de seguir un conjunto de materiales que nos van a permitir mejorar entonces más importante siempre yo considero en cualquier aspecto es primero siempre tener las bases bien bien sentadas bien cimentadas la estructura va a consistir en lo siguiente primero vamos a ir por los conceptos básicos de lo que es la computación gráfica luego les hablaré sobre las aplicaciones de la computación gráfica y en las últimas dos partes voy a hablarles un poco sobre el trabajo que vengo haciendo en Google que está referido como ven ya ahí a los videojuegos en este caso trabajando para Google Stadia que es la empresa de videojuegos también entonces vamos con la primera parte que es la computación gráfica y vamos a empezar con estos conceptos que nos van a ayudar a poder entender de aquí en adelante inclusive cualquier concepto mucho más complejo la computación gráfica es el arte de dibujar figuras líneas círculos triángulos en conclusión objetos sobre una pantalla esta pantalla puede ser la de su celular puede ser la de su laptop la de su tablet cualquier dispositivo que contenga una pantalla y un aspecto importante a mencionar es que todo esto lo hacemos usando un lenguaje de programación entonces dos ideas importantes a través del uso de un lenguaje de programación nosotros dibujamos gráficos sobre pantallas eso es la computación gráfica y para poder también ya ir formando un poco más el concepto tenemos que definir un elemento que es muy importante en la representación de imágenes o en las pantallas mejor dicho que son los pixeles va a ser siempre importante saber qué es un pixel cuando nosotros tenemos una imagen sea en la pantalla de nuestro celular o sea en la laptop lo que vemos es al final una imagen inclusive si fuera un video al final se resume a una imagen es decir mejor dicho a una serie de imágenes que podemos visualizar de una manera secuencial pero eso es a un nivel digamos de percepción humana pero hay una unidad un poco más elemental la mínima en este caso que puede ser representada una pantalla y son los pixeles alguna vez cuando yo me yo me introduje a este mundo de la computación gráfica había una inquietud que siempre se me venía a la mente yo decía cómo es una imagen representada entre muchas ideas que tenía pues yo pensaba que básicamente tal vez un dibujante venía y pues empezaba a dibujar empezaban tal vez a crear copias no sé de alguna manera asimilar o crear algoritmos que puedan simular través de ese proceso y pues cuando me doy cuenta que simplemente una imagen al final son números es decir nosotros vemos aquí en la imagen central hay una figura en la parte superior está blanco y negro representa en este caso el relieve de una ciudad ¿no? pero si ustedes ven al final toda esa imagen que nuestros ojos lo perciben con muchos colores muchas propiedades al final para una computadora simplemente son números ¿no? en un nivel más abajo esa figurita para nosotros los humanos podemos percibirlo como colores ¿no? entre blanco y negro ¿no? pero como una computadora no entiende que es blanco y negro pero si entiende lo que es un cero y uno y al final pues cualquier número se representa con ceros y unos entonces si podría entender números ¿no? entonces al final una imagen cualquier imagen que ustedes vean es simplemente una cuadrícula de dos dimensiones vamos a decir x y y donde cada pequeño cada cuadradito en este caso es un píxel entonces si ustedes ven en la cuadrícula donde hay numeritos en la parte superior derecha está el número cero entonces ese número cero por ejemplo representa el color negro el negro más intenso para una computadora y ahora si vamos digamos a la parte al píxel que queda en la parte superior izquierda encontramos el número ciento setenta ese número ciento setenta para la computadora es fácil de entender ¿no? pero ¿qué representa para nosotros? pues un color gris ¿no? un color gris más o menos ciento setenta es simplemente una representación un mapeamiento que nosotros realizamos en la computación gráfica para poder reducir la complejidad y pues que todo sea mucho más simple ¿no? ahora tenemos también el doscientos cincuenta y cinco si ustedes lo logran ubicar hay como tres o cuatro números o mejor dicho píxeles con el valor igual a doscientos cincuenta y cinco ese doscientos cincuenta y cinco representa el color blanco puro y el cero les había dicho que representa el negro pero ¿qué tiene que ver esto con que yo el cero lo represente con negro y por ejemplo doscientos cincuenta y cinco con blanco ¿no? solamente un ejemplito para representar por ejemplo esta imagen de blanco y negro lo que nosotros usamos son ocho bits sabemos que ocho bits son nos permiten representar números del cero al doscientos cincuenta y cinco ¿no? porque son dos a la ocho doscientos cincuenta y seis del cero hasta el doscientos cincuenta y cinco hay doscientos cincuenta y seis números entonces el cero simplemente por una manera de entenderlo mejor vamos a decir que es negro y el doscientos cincuenta y cinco va a ser blanco y cualquier color intermedio ¿qué color sería? pues el gris ¿no? entre mezclar blanco y negro ¿no? eso básicamente ahora vean por la parte de abajo hay una imagen de varias letras en este caso la R y vemos que mientras más píxeles contenga nuestra cuadrícula vamos a tener una mejor resolución por ejemplo en la parte inferior izquierda vemos que la letra R está siendo representada por una cuadrícula de uno por uno un píxel por un píxel y obviamente va a ser imposible reconocer o pensar que la letra R está representada en ese cuadrado en esa cuadrícula ¿no? si nosotros vamos un poco más a la derecha vemos la letra R representada en una cuadrícula de dos por dos y vemos que ya la letra R pues bueno tampoco podemos ver si la letra R está o no ¿no? simplemente son colores que no nos dan mucha información nos vamos un poco más a la derecha vemos una cuadrícula de cinco por cinco y ahí vemos que hay un objeto en el medio que tal vez es de color un poquito más claro pero nada más solo tenemos esa información y a medida que la cantidad de píxeles si se dan cuenta va incrementando la resolución también de la imagen va incrementando va incrementando perdón a tal punto que cuando nosotros tenemos una cuadrícula de cien píxeles por cien píxeles vemos que la letra R es claramente identificada ¿no? al menos por el ojo humano en este caso ¿no? un ojo humano normal vamos a decir entonces de esa manera nosotros decimos que a mayor cantidad de píxeles vamos a tener una mejor resolución entonces cuando vamos al mercado estoy seguro que todos tal vez una de las primeras razones por las que compraron su celular ha sido siempre pensando en la resolución de la cámara del celular que tiene ¿no? entonces una manera de saber si la resolución es buena es ver la cantidad de píxeles que tiene la cámara de ese celular ¿y por qué digo que es solamente un factor? porque hay otro factor también que hay que considerar al momento de ver si una imagen es de buena o mala resolución y me refiero al PPI si alguno de ustedes por curiosidad alguna vez nos enviaron tal vez una imagen vio unos numeritos y al costadito encontró la abreviatura PPI se va a dar cuenta que también influye mucho en la resolución ¿qué es un PPI? es una abreviatura en inglés significa píxeles per inch que significa básicamente la cantidad de píxeles que hay en un cuadradito de una pulgada ¿no? en este caso una pulgada es 2.54 centímetros entonces en esa área cuadrada ¿cuántos píxeles yo tengo? entonces ese es el PPI entonces obviamente tendiendo estos dos factores la cantidad de píxeles de tu cámara de celular y el PPI de tu imagen podemos determinar qué tanta resolución tiene una cámara y finalmente ya para terminar con los conceptos más importantes de la computación gráfica vemos una imagen de un águila en la parte izquierda y vemos como al final esa imagen es la suma de varios pequeños píxeles en este caso un píxel puede ser tal vez algo que nuestros ojos no puedan simplemente identificar en la imagen pero nosotros al tener una colección de píxeles que en este caso están organizados en una cuadrícula tenemos una imagen entonces de esa manera nosotros representamos y también los videos son de la misma representada representados perdón porque un video como ya les mencioné es simplemente una secuencia de imágenes que pueden ser mostradas con un cierto con una cierta velocidad y mientras más velocidad normalmente decimos que también afecta a la calidad y finalmente tenemos en la parte derecha algo de lo que siempre les van a ofrecer o hablar los que les venden los televisores o inclusive los celulares en un caso general los que ofrecen pantallas estoy seguro que muchos hoy están fascinados por la resolución hoy ya la gente normalmente ve sus videos en 4K que es el Ultra HD pero yo recuerdo que hace muchos años pues lo mejor que teníamos era un HD y vemos que aquí las distintas resoluciones dependen de la cantidad de pixeles que consideran por ejemplo una resolución HD consiste de normalmente este es un caso promedio no es que sea una regla general de 1280 por 760 pixeles puede ser en X o Y o en el caso inverso según el caso de uso y por ejemplo una imagen en 4K que creo que la mayoría le fascina en estos días pues consiste de 3840 pixeles por 2160 pixeles en promedio entonces nos damos cuenta porque hay una gran diferencia entre resoluciones cuando hablamos de 4K o Full HD o HD simplemente ahora una cosa obvia podemos desprender de todo esto mientras más pixeles tengamos nosotros en una imagen obviamente vamos a requerir de más recursos para poder almacenarlos entonces más recursos representa más costos entonces por eso es que un celular de la alta gama o diremos un celular inteligente con una buena cámara te cuesta más que uno que no necesariamente tiene una buena cámara entonces está también referido a ello ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación el cual es habla acerca de las aplicaciones de la computación gráfica voy a poner mucho énfasis en esta parte ya que es un tema transversal entre las aplicaciones de la computación gráfica tenemos la visualización que ha tomado un rol muy muy importante en ingeniería y en la medicina por ejemplo en la parte de abajo tenemos dos tomografías computarizadas en el lado izquierdo tenemos el cerebro y en el lado derecho del tórax hoy en día ya los médicos realizan sus diagnósticos a partir de estas tomografías computarizadas inclusive de una manera automática a través de métodos de inteligencia artificial que bueno no es el tópico de hoy pero que ya lo expuse en un tema anterior si alguien también está interesado pues les comparto también el link de aquella exposición que tuve pero a lo que vamos hoy en día ya la computación gráfica nos permite hacer estos diagnósticos de una manera más exacta más precisa lo cual influye también en salvar muchas más vidas por ejemplo en la tomografía computarizada del lado derecho que es en este caso del tórax a través de esta imagen que nos permite la computación gráfica podemos fácilmente identificar que el paciente tiene nódulos pulmonares tal vez en una segunda etapa entonces de esa manera nosotros podemos hacer un mejor diagnóstico estuve también trabajando más o menos un poco más de medio año con algunos médicos con los cuales estábamos compartiendo estos conocimientos y recuerdo que la computación gráfica fue algo transversal porque al igual que yo aprendía conocimientos básicos en este caso del tórax de los médicos los colegas yo también o ellos también tenían que aprender conceptos básicos de computación gráfica para que hagan mejor esos diagnósticos entonces se dan cuenta que al final ya la computación gráfica se ha vuelto un área transversal que está en casi todas las áreas luego también tenemos otras aplicaciones en otras áreas por ejemplo hoy en día ya el Perú está muy cerca de de incorporar en el reglamento nacional de edificaciones como uso obligatorio de la tecnología BIM en las construcciones yo recuerdo que en el tiempo que estaba en la ingeniería civil nosotros empezamos a usar esta tecnología ¿no? pero al final toda esa tecnología ha sido posible también gracias a la computación gráfica ¿no? hoy en día en otros países en Perú pronto ya todos los modelos todos los diseños arquitectónicos todos son hechos usando esta tecnología BIM que muy muy en el fondo usa herramientas que la computación gráfica ofrece ¿no? entonces simplemente es una adecuación de la computación gráfica a las construcciones luego también tenemos como una aplicación de la computación gráfica el software educativo ya hoy sabemos que Aprendo en Casa ha sido el software que ha permitido llevar las clases de una manera virtual a distancia tal vez no ha sido la mejor manera pero con todas sus falencias el estado peruano ha impulsado en esta dirección y hoy vemos que ya la virtualidad no está siendo tan limitante como hace un año cuando había problemas de todos tipos y la verdad que era muy complicado llevar una clase de manera virtual ya al lado derecho pues tenemos por ejemplo las herramientas educativas que Google en este caso puede ofrecer hay igual otras empresas que ofrecen también sus herramientas para la educación pero en este caso de las que conozco están ahí las de Google que me parecen muy muy interesantes que han ayudado en muchos muchos países recordemos que el gobierno peruano tiene un convenio con Google para usar todas sus herramientas y a través de ello pues dictar las clases a distancia bien ahora vamos a pasar al tercer punto y desde aquí en adelante más me voy a a referir a las cosas que he venido haciendo en Google como ingeniero de software el rol principal que tengo dentro de Google ahorita es en la de computación gráfica básicamente mi labor es analizar los videojuegos y poder optimizar los juegos un análisis que se puede basar en muchos conceptos de la ciencia de la computación estructuras de datos algunas veces aprendizaje de máquina pero la mayoría de ellos referido a computación gráfica en la geometría computacional que también está metida etcétera y para poderles hablar un poco más de esto y tengamos mayor contexto tengo que presentarles las probablemente tres empresas más grandes de videojuegos en el mundo que son PlayStation Xbox que es de Microsoft y Google Stadia que poco a poco está agarrando más fuerza pero me parece que los más conocidos son PlayStation y Xbox pero según el mercado ya Stadia también está poco a poco quedándose con un poco del mercado sobre todo europeo y norteamericano ya les explico por qué esos mercados y por qué no tanto de Latinoamérica por ejemplo y vayamos a los videojuegos alguna vez yo de niño creo que como muchos de ustedes jugué el Tekken estoy seguro que casi seguro que todos al menos recuerdan esa imagen tal vez algunos lo han jugado en las fichas tal vez algunos en el Play o en el Nintendo también la versión que no era tan buena como esta etcétera pero vemos que por ejemplo el PlayStation hoy ya tiene el videojuego Tekken el Tekken 5 me parece que es la última versión no estoy seguro de ello pero al igual que la empresa PlayStation también tenemos a Xbox en este caso Xbox One que es de Microsoft el otro día estaba probando el Jumanji que es un videojuego interesante es muy muy básicamente es de lo que trata la película si ustedes pudieron ver y por el otro lado también vemos como les había comentado Google Stadia que es en la empresa en el producto dentro de Google que yo trabajo los videojuegos que ha estado lanzando por ejemplo el FIFA 21 con los nuevos caracteres también el Destiny la versión 2 que es una colección que viene ya desde el Destiny 1 pero esos son los videojuegos que por ejemplo nos ofrecen estas tres empresas y como les había mencionado el principal rol que yo tengo por ejemplo es supongamos que alguien hoy se pone a jugar FIFA 2021 ya está pone en marcha el FIFA 2021 eligen a los equipos y inesperadamente como muchos gamers o jugadores le dicen aunque creo que la gente los conoce como gamers porque cuando uno va a comprar sillas pues ya no se habla de sillas para jugadores sino hablan las sillas gamers entonces creo que ya la gente tiene sed esa terminología ahora y cuando ustedes están jugando digamos el FIFA 21 muchas veces puede suceder por tal vez alguna mala implementación de algún desarrollador de juego un pequeño lag que le dicen básicamente en términos técnicos ese lag que lo conocemos como habitualmente se refiere a la latencia cuando la latencia es mala decimos que hay un tiempo de retraso entre la interacción entre el usuario y la computadora no es decir tú quieres que digamos que el jugador patee la pelota pero ves que hay una lentitud eso a qué se puede deber pues tal vez una respuesta de algún dispositivo que esté intentando responder a la acción del usuario o tal vez tenga que ver con otro aspecto más entonces dada digamos esa situación lo que yo hago es analizo uso muchas herramientas en este caso Vulcan Graphics que es básicamente la API que nos permite interactuar en un nivel muy alto con las GPUs hacer un diagnóstico rápido y si hubiera un diagnóstico rápido o mejor dicho y en base a ese diagnóstico rápido del problema de latencia que puede haber en el juego hago un informe a todos los ingenieros sobre los posibles problemas las causas mejor dicho que están causando ese problema entonces básicamente intento optimizar el juego al máximo porque hoy sabemos que los gamers al ver una pequeña falla un pequeño lag en un videojuego pues rápidamente se mudan a otro juego o simplemente a otra empresa entonces ya hoy en día además de ofrecer juegos en buena buena calidad de 4K o más también es muy importante no presentar latencias lo cual simplemente hace como les mencioné los gamers pues odien los juegos y eso ya lo hemos visto en el Dota 2 en League of Legends también no sé si muchos ustedes han jugado pero comentarles eso ¿no? y pues finalmente ya para terminar en esta parte voy a hacerles una una pequeña presentación rápida de como por ejemplo un producto de Google Stadia es probado por mí mencionarles que todo lo que voy a mostrarles ha sido previamente ya consultado con mi empresa así es que ellos se han sentido alegres porque muestre también a ustedes de lo que consiste en Google Stadia porque muchas veces por temas de privacidad no es fácil ¿no? este publicar información que puede ser privada por ejemplo para mi empresa ¿no? pero en este caso ellos están muy contentos así que también esto me pone a mí de la misma manera ya que yo les voy a hacer una pequeña demostración ¿no? y para ello este voy a compartir otra pantalla ¿sí? voy a parar esta y voy a compartirles otra pantalla vamos a parar voy a presentarles vamos a hacer esta de acá bien este terminados ¿no Elvis? no solamente quería hacer una última presentación ya ya continúa 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 y con eso ya culmino es a ver aquí está ok mejor presento la segunda pantalla que tengo ya me confirman si estoy presentando mi otra pantalla ya si se ve si se ve ok ok ya bueno al final bueno uso el sistema operativo Linux bueno muchos de los que han trabajado con ello no les va a resultar muy difícil pero al final si ustedes ven el lado izquierdo ejecuto con una línea de comando simplemente llamo los paquetes todos los detalles para poder ejecutar un juego y hacer el diagnóstico ¿no? en la parte derecha ya tengo ya el juego cargado y en este caso si ustedes ven la resolución no es tan buena y se preguntarán ¿por qué? básicamente Google Stadia que a diferencia de Xbox y Playstation lo que busca Google Stadia es que todos los gamers del mundo puedan disfrutar de una resolución muy alta y de juegos con todos los requerimientos actuales de tal manera que los recursos que nosotros usemos no sean de su computadora de su laptop de su CPU o de su celular todos los recursos que va a consumir este juego van a ser ejecutados por algún centro de datos de Google que puede estar localizado por ejemplo en Europa o Estados Unidos entonces en este momento el juego que yo estoy intentando cargar básicamente presenta un poco de lentitud ya que el centro de datos que está haciendo todas las operaciones todas las operaciones de este juego es de Estados Unidos de momento no hay centros de datos o los data centers como dicen en Latinoamérica están más o menos planeando ya el siguiente año poner algunos en Chile en Brasil y en Lima probablemente pero que es muy lento por el hecho que el centro de datos que está procesando este juego queda en California entonces la distancia y también la velocidad de internet que no es muy buena por ejemplo la velocidad de mi internet pues no pasa el un megabyte por segundo así que creo que es muy muy lenta pero a pesar de eso yo puedo jugar el juego que me ofrece Google Stadia desde Estados Unidos entonces esa es la principal diferencia que hay entre Xbox Playstation y Google Stadia y bueno esa parte creo que no necesariamente fue la mejor que quería mostrar pero bueno de esa manera yo concluyo mi presentación como ya les había mencionado si tuvieran alguna inquietud alguna duda o quisieran material extra para profundizar un tema en específico pues adelante al final de la de todo el congreso les voy a pasar mi contacto también pueden llegar al ingeniero Robert y muchas gracias así es que de esa manera yo concluyo mi presentación Elvis muchas gracias a ti que interesante en realidad la exposición el poder compartir también parte de tu trabajo con todos los asistentes a esta sala estoy seguro es muy nutritivo a través de ustedes que ya vienen plasmando sus conocimientos que vienen además haciendo quedar tan bien a profesionales de nuestra universidad particularmente de tu facultad en una institución tan grande de la cual a diario todos los aquí presentes tenemos contacto quien al día no ingresa por lo menos para hacer una búsqueda en Google y bueno el área en el cual tú te encuentras y que la misma institución la organización te haya pedido permitido compartir esto que has hecho con nosotros realmente para nosotros nos hemos nutrido vamos a abrir la sala tal vez alguno de quienes nos están acompañando esta tarde tienen alguna consulta quedaría abierta el chat si sería conveniente tal vez Elvis puede absorber dudas sobre la exposición que ha tenido alguna inquietud alguna consulta respecto de su trabajo respecto de esta nueva experiencia también que él tiene Elvis tú nos comentabas mientras mientras ahí se animan los amigos a escribir en el chat vamos a darles un tiempito de que te encuentras en Juliaca en este momento dentro de poco imaginamos vas a viajar también ya para hacer tu trabajo in situ sí ya estoy un poco más de un año en Juliaca ha sido bien difícil adaptarme al empiezo pero creo que ya hoy desde mi oficina diré ya vengo trabajando más de un año y creo que ya todo está normalizado tengo algunos problemas sobre todo con el internet no necesariamente el internet la velocidad que yo tengo es la que tienen mis colegas allá en Canadá o Estados Unidos pero igual creo que siempre se ha podido trabajar y muy contento de estar aquí espero poder viajar al siguiente año esperando también por la vacuna que va a ser necesaria para poder viajar claro definitivamente el contexto es distinto hay muchos cambios pero bueno también que nos han permitido tal vez esta virtualidad hacer ese trabajo a distancia que tú y seguramente muchos de los que están aquí en la sala también han compartido para finalizar Erick quizá alguna recomendación hay muchos jóvenes en la sala también para que puedan en algún momento tener este sueño que tal vez tú has visto tangibilizado trabajar en Google una organización tan grande a todas luces algún consejo recomendación para compañeros tuyos colegas estudiantes que en este momento se vienen formando sí gracias en el yo diría que en el lado académico yo recomendaría y como lo he mencionado en mi presentación al inicio que podamos siempre priorizar tener los fundamentos del área del aspecto del tema que quieren aprender eso es más importante que profundizarlo de una manera inmediata ya que yo creo que todo debe darse de una manera escalonada por ejemplo yo por muchos años me dediqué a la programación competitiva en esos años lo que pude obtener fue diría un fuerte conocimiento fundamentos bien cimentados sobre estructura de datos y algoritmos una vez que tenía bien entendido estos dos tópicos que me parecen muy importantes ya hablar de otros temas por ejemplo de inteligencia artificial en este caso de la computación gráfica tal vez en el tiempo en el poco tiempo que he tocado ingeniería de software me han resultado mucho más fáciles ¿no? entonces le recomiendo siempre priorizar tener un bien los fundamentos de computación algoritmos y estructura de datos después lo que venga va a ser mucho mucho más fácil y otro aspecto también que ya es necesario en esta modernidad es pues el inglés ¿no? sin el inglés no importa qué tan buenos podamos ser no vamos a tener ninguna oportunidad en el mundo ¿no? recordemos que incluso en la investigación en el mercado también que nos ofrece para los que somos de computación pues está afuera ¿no? yo creo que el Perú está trabajando en ello veo que en Lima ya el mercado está creciendo por Puno también he visto muchas empresas bancos que están empezando a usar ciencia de datos me alegra bastante hace muchos años nadie se hablaba de ello pero hoy en día veo eso ¿no? en Arequipa he escuchado hablar de un startup en donde se pretende lanzar videojuegos ¿no? he estado también ahí presente para poder orientarlos en lo que puedo pero me alegra bastante así que esa sería mi recomendación en el lado académico y pues por el otro lado yo diría más de tal vez alcanzar objetivos yo diría que pues nunca le tengan miedo a nada ¿no? recuerden que al igual que ustedes yo provengo también de Puno en realidad de una comunidad alejada alejada bastante más allá de Huancanébique Chico y ese nunca ha sido una limitante para mí ¿no? creo que al final trabajar tener la disciplina bajo la premisa de una constancia en los hábitos me ha permitido llegar a ello y pues en un momento también mi compañero con el que hemos estado trabajando muchos años Kent les va a estar también hablando sobre otro tema él también les va a comentar que todo es posible en realidad ¿no? y pues siéntanse orgullosos somos de la Universidad Nacional del Tiplano y pues alguna vez este pude llegar a una final mundial en la INI competir con rusos o chinos o americanos y pues eso no ha sido imposible ¿no? solamente humildad disciplina y pues buena suerte este compañeros colegas también muchos que son ahora y pues gracias reiterar el agradecimiento a ustedes Che que gratisimo escucharte esas palabras ese aliento esa motivación gracias Elvis por darte un tiempo dentro de tu trabajo para poder compartir tus conocimientos y tu experiencia para finalizar por favor te voy a pedir un pequeño espacio más tenemos dos preguntas Franklin Gutiérrez Sarisaca nos dice bueno te saludan de todo ¿no? y felicita por la ponencia el desarrollo de tu presentación indica ¿qué se necesita para poder ser un tester de videojuegos como la labor que haces? bueno anteladas gracias por la respuesta a ver para hacer un tester de videojuegos yo diría primero desarrollar proyectos que estén alineados a computación gráfica ¿no? a videojuegos en este caso yo recuerdo que cuando estaba desarrollando la maestría en Brasil mi orientador me pidió que implementar a un interfaz de usuario para poder procesar imágenes médicas 3D ¿no? y poder visualizarlas y de esa manera pues trabajar con los médicos y tener un mejor diagnóstico ¿no? entonces me dijo Elvis ¿puedes hacerlo? y yo dije sí no sé nada de computación gráfica pero vamos a aprender y es que me metí a un curso en ese en ese semestre de la maestría algunos tutoriales por internet y yo diría más por disciplina aprendí pude implementar un proyecto y al momento de presentarme a hacer estos interships en empresas como Google o Facebook pues me preguntaban ¿oh hiciste un proyecto para visualizar imágenes médicas? está genial cuéntanos ¿cómo lo hiciste? les conté les agradó y me dijeron bueno te vamos a mandar un equipo donde desarrollan videojuegos donde testean videojuegos y pues dije bueno genial entonces tiene mucho que ver con los proyectos que tú desarrollas y no tienen que ser necesariamente en la industria ¿no? puedes empezar ya desde la universidad estoy seguro que en la carrera llevan el curso de ingeniería gráfica o si no fuera así algo parecido ahí esa es la oportunidad para desarrollar un videojuego o una tal vez una una interfaz que visualice datos cualquier cosa que esté alineada a computación gráfica te va a ayudar claro bien Elvis por favor tenemos una consulta más también de Franklin ¿no? ¿qué lenguaje de programación recomendarías para aprender? ¿cuál sería? en referencia a la labor que realizas a la labor que realizo sería el C++ pero yo no recomendaría tomarlo como primer lenguaje porque la verdad es que C++ es uno de los lenguajes más difíciles de aprender yo me inclinaría por Python yo creo que una manera didáctica inclusive de personas que hoy en día no están alineadas incluso con computación varios amigos economistas incluso del área de sociales que han empezado a programar ¿no? o sea digamos no al nivel tan profundo de alguien de computación lo han hecho con Python y les ha agradado y yo creo que el primer paso es aprender Python porque me parece mucho mucho más entendible más sencillo inclusive para alguien que no fuera de computación ¿no? y después ya si quieres profundizar más e irte por el campo de la computación gráfica C++ C++ es el lenguaje más usado Carlos Yachos nos dice ¿qué librerías de CG actualmente están siendo las más utilizadas? Y una pregunta hace unos años diría que la API ¿no? es como una librería más usada era el OpenGL OpenGL que es en inglés el DirectX que solamente está diseñado para Microsoft ¿no? para Windows pero en los últimos años diría si 3-4 años la API que está tomando más fuerza es el Vulcan Graphics ¿y por qué el Vulcan Graphics está tomando mucha fuerza? porque a diferencia del OpenGL el Vulcan Graphics está usando computación paralela ¿no? el OpenGL se resume a algo secuencial pero en cambio el Vulcan Graphics está usando computación paralela y entendemos que ya con computación paralela pues los videojuegos son mucho mucho mejores ¿no? la velocidad es mucho mejor la latencia es menor y al final también la calidad de los videojuegos mejora ¿no? entonces Vulcan Graphics pero hay que todavía seguir entendiendo y usando OpenGL ¿no? hasta el momento en el que Vulcan Graphics ya sobrepase a OpenGL como yo creo que va a suceder pronto han sido estas consultas muchísimas gracias Elvis una vez más a nombre de los organizadores y de todas las personas que se encuentran en esta sala muy interesadas en este seminario que se ha llevado a cabo el día de hoy y yo estoy segura y también con el compromiso tuyo delante de todos de volver a tenerte en algún otro evento organizado lógicamente relacionado al trabajo que tú realices sí muchas gracias bueno leo una pregunta más no sé si pueda responder justo me pareció como mensajito al final a ver a ver vamos a ver sí ahí no la visualicé terminamos con esta Freddy Buenapata nos dice vi que también estudiaste ingeniería ¿por qué te inclinaste por la guerra del sistema? sí buena pregunta a ver en concreto diría que por las ciencias de la computación yo me mudo a las ciencias de la computación de la ingeniería civil porque al final lo que yo quería era aplicar las matemáticas y vi que en el área de ingeniería civil como que es muy limitado la manera como aplican las matemáticas al final recuerden que los proyectos en los que trabajé con ingeniería civil se reducen a usar programas como los programas BIM que les mencioné o inclusive en muchos casos el Excel entonces yo buscaba algo más como una matemática aplicada en proyectos y creo que las ciencias de la computación te permiten eso usar matemáticas el cálculo 2 el cálculo 3 las ecuaciones diferenciales 5 o 6 que nos han enseñado el álgebra lineal que creo que pocas ingenierías aplican en ciencias de la computación se aplica bastante así que esa fue digamos mi primera inclinación y lo otro porque me fascina programar me fascina programar listo elvis muchas gracias ahora sí una vez más y seguramente nos encontraremos nuevamente en un evento académico para que puedas seguir compartiendo con nosotros sus experiencias muy buenas noches y gracias una vez más listo y nosotros vamos a continuar con el evento con este seminario internacional de ingeniería del software nuestra siguiente ponencia viene a cargo del magister king yo y no no